El Hotel Punta Mita está rodeado por selva tropical y la Sierra Madre. Es donde la fauna exótica y la cultura huichol habitan todavía. Los campos de golf, diseñados por Jack Nicklaus, ex golfista profesional, ofrecen vista al Océano Pacífico. También cuentan con ocho hoyos que permiten jugar junto al mar y donde se puede disfrutar del avistamiento de ballenas. Durante los eventos se tiene la oportunidad de gozar de la cocina de chefs a nivel internacional. Con información e imágenes de Debbie Bird, Notimex.